... Nuestra invitada de hoy es Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Es abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela con posgrados en Francia e Inglaterra. Fue la primera mujer en convertirse en canciller de la República. También la primera en presidir una asamblea constituyente en Venezuela. Además de vicepresidenta, es ministra del Poder Popular para las Finanzas... ...y encabeza la Comisión Presidencial para el Control y Supervisión del Coronavirus en Venezuela. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, bienvenida. Gracias, Ernesto. Me vas a disculpar el tuteo, pero muchos años de confianza. Señora vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Delcy Eloína, viene del nombre de tu madre, ¿no? Eh, Delcy por mi mamá, Eloína por mi abuela paterna. Tu abuela paterna. Sí. Delcy, tienes cuatro perros, ¿sí? Es así. Juegas tenis de mesa. También. Bailas salsa. También, cuando hay chance. Mira, y lo único que discrepa de tu hermano Jorge es que tú eres de los Cardenales de Lara y él de los Tiburones de Guayra. No, yo soy del Caracas. Ah, tú eres del Caracas. Del Caracas. Ah, la fuente cerrada. En mi infancia fui del Cardenales de Lara. Ah, ¿sí? ¿Cuándo te cambiaste? Cuando Jorge era alcalde de Caracas. Ah, ¿sí? Sí. Pero él no se cambió. Él no se cambió. ¿Qué tal tu relación con Jorge? Más. Es una relación mucho más que hermanos. Yo a veces hemos, siempre lo digo, hemos estado en situaciones complejas, complicadas, y sin estar juntos nos conectamos y nos comunicamos. Es como, casi como si fuéramos mellizos. O sea, hay una conexión muy cercana. Él es mayor que tú. Él es mayor que yo. Pero tú ejerces influencia en él, ¿verdad? No. ¿No? No, él es el hermano mayor. Y bueno, cuando asesinaron a mi papá, él asumió un poco el rol de padre conmigo, ¿no? Muy tempranamente. Muy tempranamente, sí. ¿Tú tenías siete años cuando eso pasó? Yo tenía siete años, Jorge, once años. Pero en todo lo que fue mi proceso de formación, de educación, Jorge fue como una guiatura. Así que bueno, éramos hermanos, amigos. Somos muy hermanos y somos muy amigos. Te lo deben haber preguntado muchas veces, ¿cómo impactó ese hecho trágico en tu vida? A los siete años, nada más y nada menos. Sí, muchas veces recuerdo, porque fue un 25 de julio, como tú bien sabes. Y uno de los episodios que yo recuerdo siendo niña fue el regreso a las clases en el mes de septiembre, ¿no? Me sentía muy en soledad. A veces me costó entender lo que estaba ocurriendo. Mi mamá fue una guiatura muy importante. Era momento de mucha convulsión. Además que previo al asesinato de mi padre, sabes que fuimos una familia muy perseguida. Mi papá estuvo preso dos veces. Bueno, yo recuerdo, por lo que me comenta mi mamá, yo tengo una afección pulmonar derivada de que teniendo dos años fuimos a visitar a mi papá. Y nos encerraron un cuarto y lanzaron una bomba en el cuarto, una bomba lacrimógena. Terminamos, Jorge y yo, con afecciones pulmonares de esa situación. Entonces, sí recuerdo mucho, después del asesinato de mi padre, la policía política del entonces, perdón, la DICIP, permanentemente nos perseguía. O sea, nosotros íbamos a la escuela y sabíamos que afuera estaba la DICIP. Íbamos a hacer deporte y estábamos acompañados por funcionarios de la DICIP. Eso permaneció durante muchos años. Así que, sin duda, en lo personal, bueno, lo que supone la pérdida de un padre, ¿no? Y, de alguna manera, mi mamá compensó siempre la pérdida con la presencia de mi papá, con su ejemplo. Siempre, por supuesto, todos los días íbamos al cementerio. En el cementerio mi mamá organizaba círculos de estudio, un poco para que nosotros fuéramos entendiendo el contexto político que vivía Venezuela y el porqué del asesinato de nuestro padre. Tus enemigos políticos han creado una matriz en algunos sectores que atribuyen toda tu carrera política, tu conducta en la política, a una suerte de resentimiento por aquel acontecimiento que te golpeó a los siete años de edad. De hecho, en una entrevista citaste aquel poema de Tomás Borges, muy hermoso, que dice, Mi venganza personal, ¿será que tus hijos vivan en un país libre, libre de injusticias? Palabras más, palabras menos. Pero agarraron esa palabra venganza para ponerla en tu boca como una especie de confesión, de que te animan, una especie de ánimo revanchista respecto de quienes acaban con la vida. Bueno, porque a ella los impulsa el odio. Mi madre nos inculcó un profundo amor por el país, por las personas, respeto por las personas, la igualdad de las personas, sobre todo la dignidad de cualquier ser humano indistintamente como piense. Y a la derecha en general, no solamente a la derecha venezolana, los impulsa el odio. La base del fascismo es el odio, el rencor. Y nosotros quienes pensamos en un modelo de sociedad, de justicia, de igualdad, de equidad, creemos profundamente en la igualdad de las personas, de los seres humanos. Y el amor es la base de ese proceso de transformación. Si no fuese el amor el motor que nos impulsa, no estaríamos en construcción. Por eso es que tú ves en Venezuela los dos polos. El polo que busca la destrucción del país, que desea que el pueblo muera de pandemia, que desea la invasión, que desea, bueno, la invasión militar contra Venezuela. Y el polo mayoritario, y el polo bolivariano que busca justamente transformar. Y eso es un acto de amor profundamente. Yo citaba, por supuesto, el poema de Tomás Borges, porque la revolución bolivariana para nosotros fue eso, fue nuestra venganza personal, amorosa. La igualdad, los niños que van a la escuela, el acceso a la salud, el derecho a la alimentación, a la vivienda, significa nuestra venganza en revolución. Porque fue lo que siempre soñamos cuando niños, era justamente vivir en la posibilidad de construir un mundo distinto. Así que esa es la posibilidad, esa es la venganza personal. Por supuesto, imposible que lo entiendan, Ernesto, quienes lo entiendan de la poesía, y aquí estamos rodeados de poesía. Así es. Delsi, estamos en situación de igualdad, y hay un elemento que nos iguala a todos, que es el tapabocas. Ajá. Todo el mundo debe usarlo. Sin embargo, por estar en un espacio abierto, vamos a pedirte que te retires tu tapabocas. Ah, muy amable. Lo conservamos al resto de las personas que estamos acá. Gracias. La vicepresidenta Delsi Rodríguez, además, es la presidenta de la Comisión Presidencial para la Supervisión y Control del Coronavirus en Venezuela, ¿no? Así es. ¿Cómo haces balance de lo que hasta ahora ha logrado Venezuela en ese terreno del coronavirus? Siempre lo hablo con el presidente. Cuando apareció la pandemia, nosotros veníamos haciendo seguimiento. Recuerdo finales de diciembre en China, empieza a sonar un caso. Luego, los primeros días de enero de este año, la Organización Mundial de la Salud comienza a dar información, a compartir información con la comunidad internacional. Desde entonces, bueno, en comunicación con el presidente. Luego, cuando, antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara el COVID-19 como una pandemia, ya el presidente Nicolás Maduro, que venía estudiando la situación que se había presentado en China y luego en Europa, decide adelantarse y, bueno, decreta el estado de alarma constitucional y crea la comisión presidencial. Eso fue el 28, el 27 de febrero de este año, ¿verdad? Sí, correcto. Del 2020. Han pasado, Delsi, 7 meses y 21 días. Es así. 234 días para el momento en que sales al aire esta entrevista. ¿Cuánto tiempo más crees que vamos a vivir impactados por el virus? El tema, Ernesto, es que esto es una enfermedad nueva, que en la humanidad no conocía, obviamente, pero ya es una enfermedad que llegó, que todavía no tiene una cura definitiva. O sea, no hay un tratamiento que tú digas cura el coronavirus. Tenemos tratamientos que se complementan e impactan y son eficaces para tratar el coronavirus. Luego tenemos la etapa de las vacunas, que ya tú sabes, en el mundo hay candidatos vacunales que están en plena fase 3 de ensayos clínicos. Tú bien sabes, Venezuela está participando en la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna rusa, la Sputnik V. Y eso, sin duda alguna, va a marcar un hito en el desarrollo del tratamiento de esta enfermedad, la posibilidad de prevenirla. Pero, sabemos que ya la pandemia se llevó todo el año 2020. A inicio de año no imaginábamos, nadie imaginaba que esto iba a tener una duración de un año. El impacto que ha tenido en la economía, el impacto que ha tenido en la vida psicológica de las personas que han tenido y hemos tenido que modificar nuestra forma de vida. El impacto social que ha tenido esta enfermedad. Bueno, ya sabemos que todo el 2020 fue tomado por el COVID-19. Tú en lo personal, que tienes esa afección pulmonar derivada de aquella bomba lacrimógena en la DICIP, tienes que cuidarte más. Sí, yo tengo medidas extremas, sin duda alguna, y creo que una de las lecciones que ha dado el pueblo venezolano, yo siete meses después, y el presidente siempre lo hablamos, tengo profunda satisfacción de lo que ha sido la disciplina del pueblo venezolano. La disciplina de cuidarnos, hemos aprendido a cuidarnos, a usar el tapabocas. Hay personas que me han referido, que vienen de otros países, que están impresionados del uso del tapabocas en Venezuela. El espaciamiento físico, no tener aglomeraciones sociales. O sea, Venezuela, Ernesto, como lo dice ahora nuestra consigna, Venezuela decidió cuidarse. Y es verdad, y es lo que ha significado un aspecto muy importante para el control de la curva. Cuando hoy tenemos una curva descendente, sabemos que, a pesar de que estamos en un esquema de cuarentena y flexibilización, la fórmula del 7 más 7, que ha sido una fórmula exitosa, es una fórmula venezolana, que la estudiamos a partir de experiencias en otros países, y decidimos que la fórmula para Venezuela es esta. A partir de esa fórmula, el venezolano aprendió a cuidarse. Nosotros aprendimos a cuidar, y ese ha sido el papel fundamental, protagónico, de este control que hemos venido desarrollando sobre la pandemia. ¿Para cuándo se estima que ese candidato vacunal, la Sputnik V, pueda definitivamente, digamos, consagrarse como una vacuna y podamos tener vacunación masiva aquí en Venezuela? Lo que se ha referido es que, a final de año, ya la vacuna puede estar en circulación, al igual que China. China no está haciendo una sola vacuna. China ha desarrollado más de cinco vacunas. Recientemente, esta semana, el presidente Vladimir Putin registró la segunda vacuna para el COVID-19 de Rusia. Es decir, ya las grandes potencias están en pleno desarrollo. China y Rusia son las vacunas que hasta el momento han tenido un resultado muy alentador para la humanidad. La de Oxford tuvieron que echarla hacia atrás, ¿no? La de Oxford tuvo... AstraZeneca, digamos. La de AstraZeneca, que se llama la CHADOX, de la Universidad de Oxford, tuvo ciertamente una complicación. Y bueno, están en los ajustes. Para eso son los ensayos clínicos. Pero la humanidad tuvo que concentrarse en la búsqueda de una vacuna, justamente porque la pandemia, sin duda, impactó al mundo entero. A la vacuna rusa la han atacado por todos los blancos, ¿no? Y hay gente que está, digamos, psicoseada, como dicen los chamos. Sí, pero eso es más un tema político que de salud y de medicina. Científicamente, la vacuna rusa no ha tenido ningún tipo de complicación. Es una gran vacuna. Así que... ¿Tú te la vas a poner? Estamos esperando por la vacuna, claro que sí. Delcy, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar un poco más de Delcy Rodríguez como ciudadana, como mujer y también como funcionaria. Porque además de vicepresidenta ejecutiva de la República, desde hace unos días eres ministra del Poder Popular para las finanzas. Para la economía y finanzas. Para la economía y finanzas. Ya venimos. Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Fuiste ministra del despacho con el comandante Chávez durante siete meses en el año 2006. Y con el presidente Maduro llevas siete años, dos meses y quince días, desde que el 3 de agosto del 2013 asumiste el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Yo tuve el honor de entregarse. Y te recibiste. Luego, fuiste la primera canciller de la República, mujer, y la primera mujer en presidir una asamblea constituyente en Venezuela. Para luego convertirte en la segunda vicepresidenta ejecutiva después de Adina Bastida. Correcto. Es notoria la confianza que el presidente Nicolás Maduro Moros te tiene. ¿A qué la atribuye? Yo creo que es recíproco en el sentido de la profunda admiración que yo siento por el presidente. Por su trayectoria, lo conozco desde niña. Y me siento profundamente orgullosa que hoy Venezuela lo pueda tener a él de presidente. Y te digo por qué. Porque es un presidente que viene de las luchas del pueblo. Nació y se forjó en el pueblo. El presidente en los gobiernos puntofijistas era un muchacho muy joven. Y andaba por las calles en protesta, alzando su voz con valentía, con dignidad. Luego lo que fue su desempeño como líder sindical. Y después como canciller. Cuando el comandante Chávez lo designa canciller, yo recuerdo hablando con mi mamá y con Jorge, un gran orgullo. Sentíamos cuando veíamos a ese joven, su trayectoria política, su trayectoria de lucha en los movimientos populares, su trayectoria sindical, fuera el canciller de Venezuela, el que iba a llevar nuestra voz al mundo. Porque es un canciller el que lleva la voz de todos los venezolanos y las venezolanas al mundo. Cuando creíamos, y no tenemos duda que fue así, de que había sido una designación muy correcta para identificar a la revolución bolivariana en el mundo. Y luego, bueno, lo que fue que él ganara la presidencia de la república. Yo digo que eso debe ser motivo de orgullo para los venezolanos. Que un trabajador, como él lo dice, venía de ser conductor de un metrobús y llega a la presidencia. Es en eso en lo que creemos profundamente, Ernesto. Además, una persona muy preparada. Quienes han pretendido desconocer su preparación, lo han subestimado. Bueno, afortunadamente lo han subestimado y se han equivocado. El presidente Nicolás Maduro es muy preparado. Yo recuerdo cuando asumí el Ministerio de Comunicación, él me enseñó muchísimo. Yo sabía muy poco de comunicación. Pero lo que hoy sé de comunicación me lo enseñó el presidente. Igualmente, cuando asumí la cancillería, lo que yo sé de diplomacia, de cancillería, no fue en una escuela diplomática. Me lo enseñó el presidente Nicolás Maduro. En honor a la verdad, ya tú tenías una experiencia como viceministra. Es directora internacional del Ministerio de Energía y Petróleo. Exactamente. En Petróleo de Venezuela, en el Ministerio de Energía. Pero el presidente Nicolás Maduro traía la trayectoria de la construcción de los anillos diplomáticos que ideó el comandante Hugo Chávez, el comandante Fidel Castro, para la protección de la patria grande. Sin duda alguna, una experiencia infinita en ese sentido. Así que yo le agradezco y además tener esta responsabilidad, le agradezco que él pueda tener esa confianza para yo desarrollar mi trabajo. Bueno, esa confianza lo llevó hace 38 días a nombrarte también ministra del Poder Popular para la Economía y Finanzas. ¿No es suficiente con ser vicepresidenta para sumar esa responsabilidad adicional en tus manos? Bueno, es que yo pienso, sin duda alguna es otra responsabilidad, es más tarea, pero también está enmarcada en la misma batalla. Yo te refería hace muy poco, la economía bloqueada, un país bloqueado. El centro es y el objetivo geopolítico es la economía para causar sufrimiento a toda la población, a todo el pueblo venezolano sin ningún tipo de distinción. Por eso hoy tú ves el gran apoyo que tiene el tema del rechazo al bloqueo imperial. Así que está engranado, Ernesto, aunque es más tarea, aunque es más responsabilidad, está engranado en las tareas de la vicepresidencia. Mira, Delcy, economía. Tú hacías énfasis hace unos segundos en que no era solo el Ministerio de Finanzas, sino también el Ministerio de Economía. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosas? Bueno, porque la economía, se dictan políticas en economía, se dictan políticas para impulsar el desarrollo productivo de Venezuela, se dictan políticas para impulsar sectores como el sector mercado de valores, por ejemplo, que acompaña al sector bancario y al sector asegurador. Es diseño de políticas que luego serán ejecutadas en el resto de la vicepresidencia económica. Hay una vicepresidencia económica que lleva la coordinación, que lleva el control, que lleva la ejecución a través de los distintos ministerios. Y el Ministerio de Economía lo que hace es el diseño de la política. Así que es muy importante. El presidente Nicolás Maduro pidió un giro y salió y fue a la Asamblea Nacional Constituyente y presentó la ley antibloqueo justamente para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos. Y la acción del Ministerio de Economía está justamente en el diseño de esas políticas para acompañar a la Venezuela de hoy, que es una Venezuela vilmente agredida, que es una Venezuela vilmente bloqueada. Y bueno, el diseño de políticas que permitan el resultado victorioso de un pueblo que estos últimos años, en medio del más feroz y criminal bloqueo, ha resistido victoriosamente, pero que ahorita tenemos que pasar a una etapa más ofensiva, de mucha ofensiva, en la defensa del país. La ley antibloqueo. Ese es el marco, digamos, de partida para las políticas que van a desarrollar desde el Ministerio de Economía y Finanzas y la vicepresidencia económica en general en este campo, ¿verdad? La ley antibloqueo. Esta está dirigida, entre otras cosas, a generar ingresos al país. Que, de acuerdo con la exposición que hizo el presidente Nicolás Maduro cuando presentó la ley, están venidos a menos, a prácticamente cero, ¿no? Sí. En comparación con tiempos en los que este país obtuvo una renta petrolera muy elevada. ¿Cómo garantizar que esos nuevos ingresos que tenga el país no terminen, como los anteriores, fugándose también? Muy bien. Fíjate, Ernesto. El presidente Nicolás Maduro mostró unos números muy contundentes. Entre el año 2013 y el año 2020, Venezuela ha perdido el 99% de sus ingresos. Yo le decía al cuerpo diplomático recientemente, hagan un ejercicio en sus países e imaginen que sus países pierden el 99% de sus ingresos. ¿Qué hubiese ocurrido? Eso es algo que también debe responderse el pueblo venezolano. Por eso yo llamo la resistencia victoriosa, porque el hecho de que Venezuela esté en paz, el hecho de que Venezuela esté buscando su forma de superar esta situación de bloqueo, significa un gran ímpetu de combate, de batalla, pero siempre un pueblo muy signado por ser indestructible. Eso no es una consigna. Lo hemos demostrado en estos años de bloqueo. Y cuando el presidente fue, dijo, hemos perdido el 99% de nuestros ingresos. Aquí está este instrumento para garantizar ingresos a Venezuela. Un instrumento, además, Ernesto, que está muy blindado desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista jurídico, y la ley señala muy claramente en su artículo 18, para qué serán destinados estos ingresos. Dice en el numeral 1, estos ingresos serán destinados para reforzar el sistema de compensación de remuneraciones de los trabajadores, restituir el sistema de remuneraciones de los trabajadores. Númeral 2, estos recursos serán destinados a consolidar el sistema de protección social en Venezuela, que todos sabemos está concebido en el sistema PAC. Númeral 3, los recursos serán destinados para recomponer, recuperar y mantener los servicios públicos que han sido duramente golpeados por el bloqueo. Tú sabes bien que nuestros servicios públicos, agua, electricidad, telecomunicaciones, estaban muy atados a tecnologías o de Estados Unidos o de Europa. Y son bloques imperiales que tienen bloqueada Venezuela, y eso ha afectado tremendamente. Además que la pérdida de ingresos en divisas, sin duda alguna, impactó en el mantenimiento de los servicios. Luego está el numeral 4, que dice los recursos se destinarán al impulso de los motores productivos de la agenda económica bolivariana, desarrollo productivo de Venezuela. Y el último numeral, el quinto, señala que serán destinados para la recuperación de la infraestructura en Venezuela. Está muy señalado, está muy claro para dónde se dirigirán esos recursos. Así que, bueno, nosotros tenemos gran fe y esperanza, no solamente porque sea un instrumento jurídico, Ernesto, sino por lo que impulsa que todos los sectores, una ley que abarca todos los sectores económicos del país, un impulso para los trabajadores, para el sector privado, para el poder popular organizado, para los técnicos, profesionales, científicos, tecnológicos, donde todo el país se suma a una sola tarea, el desarrollo productivo nacional. Hay un desafío en esto que estás describiendo. Tú como ministro de Cultura tienes responsabilidad allí con la industria cultural. Por favor. Hablaremos de eso si nos da tiempo. ¿Cómo no? Pero, fíjate, el desafío es que si va a haber estos ingresos por la vía de la captación de inversiones internacionales, con las garantías que ha descrito la ley, bueno, el desafío es que, en efecto, esos recursos de los que disponga la Nación se utilicen efectivamente para el desarrollo en cada una de estas áreas, por ejemplo, en el campo de la industria cultural, y que no terminen, te decía, fugándose como históricamente lamentablemente ha sucedido. Hay lugares del mundo que han recibido recursos de Venezuela, como por ejemplo Panamá. Se financió el desarrollo de Panamá con el sistema cambiario que terminó llevando el dinero para allá. En España hay propiedades de venezolanos que eran empresarios o incluso funcionarios en este país que terminaron buscando los mecanismos de extracción de la riqueza venezolana que fueron a parar a otros destinos. Así es, la ley establece mecanismos financieros para blindar justamente eso. Pero es importante. La ley viene a impulsar todos los sectores del país. El primer invitado, además del inversionista internacional, es el inversionista nacional. Y fíjate, esta semana el presidente Nicolás Maduro, bueno, presenció el traspaso de activos del Ministerio de Alimentación al Poder Popular Organizado, a las comunas, donde todos los sectores van a tener impulso, donde hay iniciativas en inversión para los sectores sociales, para el Poder Popular Organizado, para el sector privado nacional. Esta semana igualmente el presidente de Petróleo de Venezuela, el ingeniero Adrúbal Chávez, sostuvo reunión con empresarios del sector nacionales y se les expuso la ley, todas las opciones y posibilidades que tienen para el desarrollo en distintas áreas, en el caso petrolero. Así que es un llamado para toda Venezuela. No es simplemente una ley. Es una convocatoria nacional, en unión nacional, bueno, para derrotar justamente a quienes, a ellos, los que pidieron las sanciones, pero que no son afectados por las sanciones. Porque Julio Borges vive en una mansión en Bogotá, Carlos Vecchio vive en una mansión en Washington, pero ellos pidieron las sanciones, no viven en Venezuela. Ayer escuchaba a uno de estos extremistas fascistas en la campaña de Donald Trump, un venezolano, donde decía, yo pedí las sanciones, yo mismo me moví en el Congreso. Una vergüenza, porque no les importa. ¿Por qué? Porque a ellos no les afectan las sanciones. Les afecta al pueblo de Venezuela en su conjunto, a todos. Los empresarios se han visto afectados por las sanciones. El sector bancario se ha visto afectado por las sanciones. El pueblo venezolano, todo se ha visto afectado por las sanciones. Las heridas sociales de la guerra, las heridas económicas de la guerra económica. Pero ellos, que pidieron las sanciones contra Venezuela, no sufren las sanciones. No padecen las sanciones. Son los mismos que piden una invasión y que caigan bombas en nuestro país. Pero las bombas no le caerían a ellos. Ahora, el llamado a traer dinero para invertirlo en Venezuela, ¿es también para ellos? ¿Para esos que han pedido sanciones? El llamado, obviamente, Ernesto, quienes han pedido sanciones tendrán su obra en la justicia de Venezuela. Porque han causado un daño tremendo a nuestra población. Las sanciones, como tú bien sabes, las medidas coercitivas unilaterales, son delitos de lesa humanidad. Porque ha sido una política sistemática que abarca a toda la población sin distinto. Y por eso se constituye en verdaderos delitos de lesa humanidad. Y por lo cual, nosotros llevamos al gobierno de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional. Ellos mismos lo han confesado y lo han dicho. Es el daño colateral que debemos pagar, es el precio que debemos pagar para derrotar y sacar al régimen. Y tomar nosotros control del poder político en Venezuela. ¿Para qué? Para tomar nuestra riqueza. Lo decía el contrato mercenario, una vergüenza, un adefenso jurídico. Yo no lo llamo un contrato. Pero ahí estaba en su norma, una cosa insólita, un contrato para invadir un país. Estaba lo que sería lo que ellos, estos mercenarios, dirigirían al país. Dirigirían la explotación petrolera, la explotación del oro, del gas, de todas nuestras riquezas para las transnacionales. Para eso quieren ellos derrotar al presidente Nicolás Maduro y al gobierno constitucional de Venezuela. Que es desconocer la soberanía del pueblo. Porque al presidente lo eligió el pueblo. El presidente no lo puso un señor X en el mundo, no. Lo designó el pueblo venezolano. Así que, bueno, cuando tú me preguntas por estas personas que han pedido sanciones, les llegará su hora. Yo no tengo la menor duda. Les llegará su hora. La justicia divina o la justicia. Pero les llegará su hora. ¿Qué medidas se van a tomar para lograr ese propósito de recuperar el salario de los venezolanos? Incluso restablecer el valor de sus prestaciones sociales. Es así. Está contemplado en la ley, en un artículo de forma especial, la recuperación del valor de las prestaciones sociales. Por eso te decía que en el artículo 18, numeral 1, lo primero que se designa es la recuperación del sistema de remuneración y de capacidad de ahorro de los trabajadores. ¿Y cómo se va a traducir eso en la práctica? Sin duda alguna, en mejores salarios, Bernardo. Sin duda alguna, en mejoras en el valor de las prestaciones sociales, que han sido muy golpeados por todo el proceso. Cuando tú ves cómo fue la inflación inducida en Venezuela, fue justamente por asfixiar los ingresos en divisas del país. Repito, y es una pregunta que se la hago a todos los países del mundo. ¿Qué ocurriría si de un día a otro su país deja de percibir el 99% de los ingresos? Es como que yo te dijera a ti, Ernesto, tus sueldos son 100 bolívares y ahora es un bolívar. ¿Qué harías tú para vivir? ¿Cómo harías tú para vivir? Ahí está la heroicidad del pueblo venezolano. Bueno, ya esa respuesta el pueblo venezolano la dio porque está aquí, de pie, vivo, en batalla y en defensa justamente del derecho a la autodeterminación, que es uno de los ejes de la ley. La ley lo primero que dice es, se declara nula cualquier tipo de medida coercitiva, unilateral o de restricción o punitiva. Nosotros no reconocemos otra jurisdicción que no sea la jurisdicción venezolana. Y luego te dice la ley, esto es una ley para el desarrollo armónico de la economía, es una ley para la garantía de los derechos humanos y es una ley también para el ejercicio del derecho a la autodeterminación. El derecho a la autodeterminación consagrado en la Carta de las Naciones Unidas expresamente dice, todo pueblo tiene derecho a darse el modelo económico que le parezca, darse el modelo político, cultural y social que le parezca. Así que esto es una ley de profundo ejercicio de autodeterminación y soberanía. En agosto del 2018 se fijó el salario mínimo en medio petro, ¿verdad? Era un mecanismo que generó muchas expectativas respecto de la protección del salario ante los embates contra la moneda nacional. Luego, ha habido cotización del petro, digamos, informada por el Banco Central de Venezuela a unas tasas determinadas, pero no han empujado el salario hacia arriba como era una de las expectativas en su momento. ¿Podrá lograrse esto con la ley antibloqueo? No me lo respondo ahorita, sino después de la pausa. Ya venimos con Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra del Poder Popular para la Economía y Finanzas. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, tú estudiaste Derecho en la Universidad Central de Venezuela y te graduaste en el año 93. Sí. Sí, ¿verdad? Correcto. Hiciste unos estudios de posgrado en Francia e Inglaterra y te especializaste en Derecho Laboral, ¿verdad? Sindical. 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 ¿Derecho Sindical se llama así? En Francia y Bélgica son dos países que tienen la modalidad Derecho Sindical, que es una rama del Derecho Laboral. Es distinto, es todo el desarrollo de la negociación colectiva, el derecho a la sindicación, la libertad sindical, es una rama más específica. Incluso presidiste la Asociación Venezolana de Laboralistas. Sí, de Abogados Laboralistas. De Abogados Laboralistas. Mira, el salario y las propias prestaciones. Hubo en el año 2018 una medida que ancló el salario mínimo en Venezuela al medio petro. Y lamentablemente la expectativa que había de que eso frenara el deterioro producto de la devaluación no sea materializado. El 20 de agosto del 2018 el presidente lanza un programa de recuperación económica, recuperación y crecimiento económico. Y ciertamente sale a batallar el petro, pero inmediatamente el petro fue sancionado. Y se tuvo que mantener políticas de sostenimiento y protección del ingreso mensual de los trabajadores. Seriamente afectadas por la especulación, seriamente afectadas por el proceso de inflación. Dos años más tarde yo te puedo decir que ese programa de recuperación económica ha tenido virtudes y ha tenido desafíos que aún no se han desarrollado. Virtudes, por ejemplo, veníamos de una inflación terrible. Hoy todavía Venezuela padece de inflación, pero salimos del mecanismo de hiperinflación. Los últimos meses el pueblo venezolano ya ha visto que no hay hiperinflación, aunque sus números de inflación sin duda alguna siguen impactando. Esto se deriva, Ernesto, lo que yo te decía, de la asfixia en los ingresos del país. Cuando asfixia los ingresos de un país, no hay base de sostenimiento material de los programas. Obviamente eso produce y provoca procesos inflacionarios. Sin embargo, yo se lo decía ayer en la red de intelectuales, con el comandante Chávez hubo una inversión de 800 mil millones de dólares de la renta petrolera directa hacia los programas sociales. Lo poco que ha recibido el país y el presidente Nicolás Maduro, menos de 400 millones en los dos últimos años, también ha sido dirigido para mantener los programas sociales. Para que se mantengan los CLAP, se mantenga la gran misión Vivienda Venezuela, la salud. Imagínate, todo este año ha transcurrido ese programa de recuperación económica, ha transcurrido, bueno, afectada por la pandemia. Como todo el mundo y la economía mundial entró en una fase de decrecimiento terrible. Bueno, Venezuela no está aislada, Venezuela además está bloqueada. Y en el marco de todo ello, Venezuela ha tenido que dar respuestas a la pandemia. Y a pesar de ello, Ernesto, ahí se está sosteniendo el modelo de inclusión social, de justicia social, de igualdad social. Nunca hemos renunciado a nuestro modelo. Ese ha sido el chantaje. Y por eso yo digo que el pueblo venezolano es el principal héroe a contar en esta historia. Si tú tuvieras que escribir, y espero que sí lo hagas, otro libro sobre lo que ha ocurrido en esta etapa, el pueblo venezolano ha sabido responder y no se ha dejado extorsionar ni chantajear. Ese pueblo tiene una clase obrera, que son los asalariados. Y ellos, nosotros, porque somos asalariados todos, hemos padecido lo que tú has descrito hace un minuto, que es que el poder adquisitivo del salario se ha venido a menos. Si tú estuvieras ejerciendo el derecho, como abogado laboralista, y se te acerca un sindicato o unos trabajadores, y te piden ayuda para defender la capacidad que se tiene de sus salarios, sus prestaciones sociales, ¿qué le dirías? Bueno, créeme que lo hago como vicepresidenta, porque todos los meses el presidente, cuando concibió el sistema de bonos para mejorar y sostener el ingreso, en este proceso que estamos viendo, en este proceso donde Venezuela no tiene ingresos, el presidente ha estado enfocado principalmente en su política, a proteger los ingresos de los trabajadores. Yo le diría a esos sindicatos, como se los digo, que nos sumemos a la batalla, a los trabajadores petroleros, a los trabajadores de las industrias básicas, de todos los sectores productivos, de las industrias del país, como lo están haciendo, Ernesto, porque tú lo ves en el desarrollo de la agroindustria. Por ejemplo, hoy Venezuela produce más que hace tres años, producto justamente de la crisis. Nos ha enseñado, la crisis también nos ha enseñado a resolver y a desarrollarnos. Este año el pernil de diciembre será todo de producción nacional. Ni un kilo lo vamos a traer del exterior. Así que yo creo que son lecciones, y el pueblo venezolano está respondiendo. Y los trabajadores están al frente de esa batalla. Este mes el presidente tendrá el Congreso de los Trabajadores, y allí todos estos temas serán abordados, sin duda. Y allí la voz protagónica de los trabajadores. Ahora, estos sectores, por ejemplo, el sector agrícola, que han tenido, digamos, la posibilidad de ajustar sus precios, han tenido un desarrollo, digamos, en términos productivos, notorios. Tú lo has mencionado, el tema del pernil y otros rubros que comienzan a producirse porque hay competitividad, llamémoslo así. Ahora, en el sector público no hay manera de acceder a mecanismos de compensación, porque en el sector público los sueldos son esos y ya. En cambio, en las actividades productivas donde hay una reanimación económica, puede mejorar la remuneración. Por eso te repito que la política ha estado dirigida a proteger el ingreso. Entonces, es como si yo te dijera a ti, Ernesto, tú ganas 100 bolívares y ahora vas a ganar un bolívar. ¿Qué le dirías tú a tu familia? ¿Cómo vas a hacer frente a tu familia? Te pido yo la respuesta. No, no, es que nos toca, además, porque yo te estoy hablando por los trabajadores que acuden a nosotros planteando estas aspiraciones. Estamos, digamos, dependiendo de las decisiones que se tomen. Lo que yo creo es lo que está buscando es recomponer el sistema de remuneración, recomponer el valor de las prestaciones sociales, y allí va a estar dirigido. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo estratégico de la ley? El primero de ellos, que todas las fuerzas productivas nacionales se activen y se desarrollen. El segundo de ellos, captar inversión internacional. Venezuela tiene las mayores riquezas de este planeta. Es el país con mayores reservas petroleras del planeta, con las mayores reservas de oro del planeta. Tú sabes bien el impacto que ha tenido la pandemia en el sector, en el mercado petrolero, y el impulso que ha tenido el oro. Bueno, Venezuela tiene riquezas en petróleo, en gas, en oro, en minería, en recursos hídricos, en agricultura. Es decir, Venezuela tiene, para desarrollar, grandes potencialidades. Y los inversionistas, Ernesto, no se acercaban a Venezuela por temor al bloqueo. Bueno, esta ley quita el velo del bloqueo y ofrece mecanismos para que el inversionista, tanto nacional o internacional, puedan tener un desarrollo seguro de sus inversiones en el país. Esos serán ingresos para Venezuela. Literal 1 del artículo 18, te lo repito, recomponer el sistema de remuneración de los trabajadores. Literal 2, consolidar el sistema de protección social. Los críticos de la ley han señalado que hay un propósito privatizador detrás de la ley de antibloqueo. Desprender al Estado de la propiedad de empresas estatizadas, intervenidas. Lo primero que te digo es que la ley preserva el modelo que está en nuestra constitución. Nuestra constitución contempla la propiedad privada. Bueno, lo primero que dice la ley es, se garantizan los valores constitucionales. Luego tiene procesos de inaplicación de normas de rango legal y sublegal, nunca constitucional. Así que yo te puedo decir que lo que está en la ley es la posibilidad de formas novedosas, de formas asociativas distintas, para que justamente se pueda garantizar el desarrollo económico y se pueda garantizar la expansión de la inversión en Venezuela, tanto nacional e internacional. Cuando yo te hablo de nacional, te hablo del sector privado también. ¿Por qué? En Venezuela hay propiedad privada. ¿Perdón? De lo que se llama la burguesía nacional. Bueno, de los empresarios privados venezolanos. Pero también te hablo del impulso de sectores profesionales. Por ejemplo, tú me hablas de los sindicatos que se te acercan. Bueno, ojalá sectores profesionales también puedan participar de estos mecanismos, como está contemplado en la ley. Igualmente, el poder popular organizado. O sea, es una ley que da amplitud. Porque, ¿cuál es el objetivo? Te repito, de la ley. Activar a toda Venezuela. Es una convocatoria para todo el país donde nadie quede excluido. Ahora, ¿y sectores estratégicos que están ahí mencionados en la ley, donde se menciona también, son necesarias inversiones a gran escala? Correcto. Esas inversiones a gran escala son necesariamente de compañías transnacionales, ciertamente. Correcto. Y esas compañías transnacionales, es decir, invirtiendo en Venezuela a partir de la aplicación de la ley nacional venezolana, no están igualmente sujetas a que el imperialismo norteamericano las persiga con una lupa y les coloque agujas donde les duele. Recuérdate que la ley tiene, contempla mecanismos de confidencialidad en información, en confidencialidad, en identidad, en objeto, en el desarrollo de la actividad. Es decir, hay un sistema con una plataforma tecnológica que permitirá la protección de esa inversión. Es un poco cuando el comandante Chávez hace la transformación de las operadoras a las empresas mixtas, buscaba nuevas formas. En la faja petrolífera. Exactamente, buscaba adaptar. Bueno, hoy Venezuela tiene que adaptarse, porque todo nuestro entramado jurídico estaba concebido para un país no bloqueado. Hoy Venezuela está bloqueada, es una realidad. Cuba lleva décadas bloqueadas, Irán lleva décadas bloqueadas. Y ahí están países, Irán ha desarrollado grandes potencialidades. Igual, bueno, Venezuela tiene para desarrollar todas las áreas. Yo entiendo el propósito de confidencialidad, Irán, si no quisiera que en esta entrevista nosotros develemos cosas que seguramente tienen que ser manejadas en silencio y en secreto para que salgan bien. Ahora, pregunto, porque hay mucha hipocresía en Estados Unidos respecto del tema de las sanciones, que las llaman ellos allá. Ellos le han dado licencia a empresas estadounidenses para que sigan trabajando en Venezuela, mientras sancionan a las europeas, las de otras... Bueno, pero eso ha sido histórico, las competencias entre los bloques imperiales y políticas económicas de competencia. Ahora, pregunto, pregunto, ¿esa ley anti bloqueo puede favorecer incluso que esas empresas norteamericanas que siguen trabajando aquí, incluso traigan más inversiones a Venezuela? Sin duda, porque están acá en Venezuela. Esas empresas no se han ido, por algo no se han ido de Venezuela, ¿no? Lo que tú dices, han tenido licencias para trabajar. Así que, estas inversiones a gran escala, Ernesto, permitirá recuperar inversiones para el país, permitirá recuperar actividades que se habían imposibilitado por el ejercicio de esta agresión contra Venezuela, y de esa manera nosotros podamos dar impulso a la economía. Dando impulso a la economía, sin duda, dando impulso a nuestro modelo de inclusión. ¿Ese esquema de recuperación económica tiene como protagonista en el campo monetario al Bolívar, al Petro, al dólar o a los tres? Fíjate, el Bolívar es nuestra soberanía. El Bolívar es la moneda de curso legal. El Petro fue el desarrollo de nuestra criptomoneda, pero nuestra moneda es el Bolívar. Así lo fija la Constitución. Así lo fija la Constitución y nuestra política económica también. Es el Bolívar, la defensa del Bolívar. Nosotros no queremos vivir atados como otros países, cuya moneda no es la moneda nacional, sino que es el dólar, por ejemplo. Entonces están atados y esclavizados a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Nosotros tenemos soberanía económica y tenemos soberanía monetaria también. Y por ello la necesidad de la defensa del Bolívar. Ahora, en este momento, al día de hoy, la gente hace transacciones increíbles en moneda extranjera. Tú ves que hasta en los vendedores informales sacan un pago de dólares. Una cosa es que como medio de pago en el comercio circule una divisa, como circula no solamente el dólar, sino otras divisas. Y otra cosa es que tu política económica y financiera sea divisa. Nuestra política económica y financiera es el Bolívar y seguirá siendo nuestra moneda nacional. Pero debe recuperarse en todo caso para poder ocupar los espacios, ¿no? Exactamente. Para eso están dirigidas las políticas de recuperación económica y macroeconómica. O sea, que está descartada la desaparición del Bolívar como moneda nacional. Nosotros tenemos una moneda nacional. Si se sustituyera, sería por otra moneda nacional, nunca por una divisa extranjera. Bueno, la Constitución establece que podría incorporarse una moneda única latinoamericana, ¿no? Producto de la integración. Lo que pasa es que el cuadro político actual de Venezuela es, digamos, de una reducida compañía en comparación con los tiempos... Es así. Yo te hablaba de lo que fue la construcción de los anillos de protección diplomáticos donde participó directamente el presidente Nicolás Maduro con el comandante Hugo Chávez. Y a eso se dedicó, se dedicó el gobierno de Obama y de Donald Trump, fue a destruir la unión de la patria grande. Porque saben el costo que significa para ellos. Fíjate que el gobierno español ha dicho, a través de su cancillera, o canciller, una dama, que no reconocerá las elecciones del 6 de diciembre, igual que tampoco la Unión Europea. Bueno, porque a veces le dan esos arranques colonialistas, ¿no? Se olvidan de Bolívar, de nuestra historia, de nuestra independencia. Entonces, nosotros no somos colonia de nadie, no tenemos que pedirle permiso a nadie para que el pueblo vote, por Dios. El pueblo ejerce su soberanía. Soberanía es una palabra muy completa que en sí misma se explica, pero que muchos no entienden. Y pareciera con este tipo de declaraciones que no se entiende lo que es soberanía. Mira, y si tú fueras española, fueras republicana, ¿verdad? Claro. Nunca te imaginas monárquica, ¿no? Nunca. Pero tuviste un arrebato monárquico, cuando te despediste de Rodríguez Zapatero y le dijiste, chao, príncipe. No, yo nunca le dije a príncipe. No, fue príncipe. Ah, pero salió un video ahí. Chao, presidente. ¿Ah, sí? Y ellos le dieron que era príncipe. Ah, sí, nunca le he llamado príncipe a Rodríguez Zapatero. Nunca le he llamado príncipe. Pero sí tiene una relación afectuosa, pues. Bueno, nosotros tenemos una relación. El presidente Zapatero, fíjate, yo le agradezco mucho todo lo que él ha hecho por Venezuela. Él participó en el diálogo en República Dominicana. El presidente Zapatero sabe la verdad de lo que ocurrió en República Dominicana. Él a veces ha dicho, algún día escribiré un libro y mostraré las pruebas de lo que ocurrió en República Dominicana. A él, sus ojos le permitieron ver la verdad, la realidad de lo que allí ocurrió. La realidad de nuestra parte es que fuimos con un bolígrafo a firmar el acuerdo que habíamos alcanzado en República Dominicana. Y la verdad, la parte de quienes estaban representando a la oposición en ese momento, fue la llamada que hizo el para entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, que se encontraba en Bogotá, la llamada que hicieron para que la orden de que no se firmara. Y el presidente Zapatero conoce todos los detalles. El presidente Zapatero ha tenido mucha relación con sectores de la oposición y esos sectores de la oposición sienten temor de que él algún día muestre realmente las pruebas de lo que allí sucedió. Así que yo le agradezco, esa es la relación de agradecimiento profundo por lo que él ha hecho por toda Venezuela, por la paz en Venezuela y por el diálogo en nuestro país. ¿Qué crees que va a pasar el 6 de diciembre? Mira mi sonrisa. El pueblo venezolano saldrá victorioso. Nosotros vamos a recomponer el poder legislativo en Venezuela. Vamos a retomar y a ganar la Asamblea Nacional. De eso no tenemos duda. Y vamos a ganar por la felicidad de nuestro pueblo. Vamos a ganar porque los que llegaron en el año 2015 lo hicieron para causar todo este sufrimiento. Los que piden la invasión, los que pidieron las sanciones, esos que ganaron la Asamblea en el 2015, fueron los que articularon las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, el sufrimiento, el bloqueo criminal salvaje que hay contra nuestro país. Así que el 6 de diciembre, bueno, esa será nuestra venganza personal nuevamente, Ernesto. Con mucho amor, por la felicidad de Venezuela, nosotros, el pueblo venezolano, va a salir a votar. Pero yo te puedo decir que las fuerzas bolivarianas tendrán mucho que dar en ese momento y mucho que mostrar a Venezuela y al mundo. Delcy, en el año 2017, Lilian Tintori le dio las gracias a Jorge Rodríguez y a Delcy Rodríguez por haber acompañado el traslado de su esposo, Leopoldo López, hacia su residencia, donde comenzó a partir de ese momento a pagar el arresto domiciliario, la medida alternativa a la cárcel. Y se dijo en ese momento dispuesta a trabajar en conjunto. Después, López motorizó el golpe de Estado el 30 de abril y terminó refugiado en la Embajada de España. ¿Tú te arrepientes de haber ayudado a la salida de Ramo Verde de López? Yo, en ese momento, era presidenta de la Comisión por la Verdad y la Justicia en Venezuela. Creo que fue una acción correcta. Fue una acción correcta. Pero, sin duda alguna, el señor Leopoldo López ha sido una de las personas que más daño le ha causado al país. A toda Venezuela. Con sus acciones extremistas, con sus acciones terroristas. No descansa. Ese es un personaje que está todos los días, que lo sepa el país, planificando acciones violentas en Venezuela. Que está todos los días planificando acciones terroristas contra nuestro país. Él y su esposa fueron también uno de los principales artífices del bloqueo contra Venezuela. Así que, yo te puedo decir que todo el trabajo de la Comisión de la Justicia por la Verdad y la reparación a las víctimas en Venezuela, enmarcada en ese proceso de diálogo. Recuérdate que allí también estábamos en pleno desarrollo del proceso de diálogo. Es decir, nosotros creemos profundamente en lo que hacemos, Ernesto. Creemos profundamente. Si es por el bien de Venezuela, de nuestro pueblo, creemos profundamente en ello. Y ese proceso de medidas que se dio no solamente al señor López, sino a otras personas privadas de libertad, por comisión de hechos con objetivos políticos, lo hicimos en la convicción de que era lo necesario para articular una convivencia pacífica en Venezuela. Y lo que ocurrió es lo que sabemos, que él no se ha desmarcado nunca de causarle dolor a nuestro pueblo, sufrimiento a Venezuela, causarle daño. Sin embargo, recientemente hubo nuevas medidas de beneficio a varios personajes que estaban en prisión. Es así, y yo creo que eso demuestra la profunda bondad de nuestra parte, de creer, bueno, de que el diálogo, de creer en los procesos de encuentro. Estamos, el presidente lo ha dicho, cuántas veces no ha hablado el presidente con Capriles, por ejemplo, o Jorge Rodríguez, que es nuestro jefe del diálogo, o Héctor Rodríguez, con los sectores de la oposición. Permanentemente, Ernesto, permanentemente, en la búsqueda de que ellos abandonen la senda de la violencia y se enmarquen en los caminos democráticos que contempla nuestra constitución. Ese ha sido el objetivo. ¿Podemos arrepentirnos de eso? ¿Podemos arrepentirnos de buscar los caminos de la paz y la felicidad de nuestro pueblo? ¿Sabes que yo recuerdo mucho a Guillermo García Ponce, que citaba al libertador Simón Bolívar cuando el comandante Chávez estaba batallando, pues, en su propio momento histórico, y entonces Guillermo repetía aquella frase, a cada conspiración seguía un perdón, y a cada perdón seguía otra conspiración. No se está lamentablemente cumpliendo ese... Pero fíjate, Ernesto, te repito, las coyunturas políticas demandan el mayor esfuerzo de sus líderes por el diálogo, por el encuentro, por garantizar la paz, garantizar la paz. Fue lo que hizo el presidente en el año 2017. En medio de la peor violencia, convocó al poder constituyente y se garantizó la paz. Eso es el ejercicio de un liderazgo político, no las pequeñezas. Tú dices que, bueno, que esos perdón han traído más conspiración, pero aquí está la paz de Venezuela, hay la estabilidad política de Venezuela, y nuestro objetivo ahora es buscar la estabilidad económica de nuestro pueblo, darle el desarrollo económico a nuestro pueblo. Y a esas personas, Ernesto, esa persona, vuelvo a repetirte mi frase, les llegará la justicia, la divina o la justicia, pero les llegará por el daño que le ha causado nuestro país. Ya tienen un castigo, que es el rechazo del pueblo venezolano. ¿Qué apoyo popular tienen ellos? Ninguno. Ellos, los que pidieron las sanciones, los que articulan la violencia, los que planifican magnicidios, los que planifican incursiones mercenarias. ¿Cuál es el apoyo que tienen? Ahí está su primer castigo. Es el rechazo del pueblo venezolano. Bueno, ya les tocará la otra justicia, y de eso yo no tengo la menor duda. Ellos van a ser juzgados, y serán juzgados por la historia. Delcy, muchas gracias. A ti, Ernesto. Un mensaje para las personas que nos han sintonizado. Bueno, agradezco este espacio, Ernesto. Hemos hablado de todos los tópicos abiertamente. Abiertamente, como siempre dice el presidente, la verdad para nuestro pueblo. Bueno, aquí estamos con la verdad, siempre dando la cara. Nosotros damos la cara. No nos escondemos, no planificamos derrotar al pueblo venezolano, no planificamos hacerle daño. Siempre estamos buscando el beneficio, y siempre estamos buscando su protección amorosa. Así que, con ese sentimiento de amor por nuestro pueblo, y de protección por el pueblo, nosotros vamos a seguir batallando. Muy bien, te agradezco mucho, Delcy. A ti, Ernesto. Y a ustedes, amigas y amigos, los invito a acompañarnos en una nueva oportunidad aquí, con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima. ¡Gracias!